Este resumen llega gracias al oficio de... ¡Suscríbete! 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 La localidad es una maravilla realmente, no solamente es el lugar de La Palma, Pueblo Club, sino también Pueblo en su totalidad. Nos vamos con el fallo. Tenemos que tomar una decisión, realmente estos conjuntos, como dijo Pedro Cornejo, muy importantes para los criadores, para la crianza, porque tener ejemplares criados y de propiedad y exhibidos por el criador y propietario demanda mucho esfuerzo y es un premio realmente importante. Tenemos tres buenos conjuntos integrados por ejemplares de muy buena calidad y en este momento nos vamos a inclinar para otorgar el premio afición al conjunto de ejemplares palominos. Y el premio se queda en casa, los palominos de Criaderos San Luis son los ganadores de este importante premio. Tres buenos ejemplares que habían ocupado importantes resultados a lo largo de todo el concurso, son los ganadores del premio afición. No la bajen más a Carolina. Por favor, el señor Luis Váquez, si puede acercarse a recibir el premio. Y ahí todas las cámaras. Toda la prensa fotografiando ahí. A la familia Váquez, ganadores del premio afición. Un gran criador, mejor persona. Don Luis Váquez, tanto ha hecho Don Luis por nuestro caballo Perón de Paso que tenemos que estar agradecidos con él. A ese es un jovencito, 85 años, tiene Don Luis Váquez. Siempre todavía montando, montó el día de ayer. Y ahí en ese lindo abrazo. Con Josefina. Siempre disfrutando en familia. La familia Váquez. Lindo momento para ellos. Y ahí desfilarán. Los tres ejemplares. Que se presentaron al premio afición. Y salieron victoriosos. Tres caballos palominos. Donde destacan los dos ganadores de bozal, tanto de hembras como de machos. Mucho futuro en estos ejemplares. Este la llevo a Bella Limeña. Y al fondo el caballo LV Luminoso. Y en el medio del Capón. ¡Qué bárbaro! Felicitaciones. El primer premio, el primer campeonato se va, se queda aquí en Puembo. Criadero San Luis se lleva el premio afición. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está viendo? El señor juez, si se viene el fallo. El caballo es el trabajo. Tenemos tres buenos ejemplares. Ejemplares de calidad. Los tres realmente. Pero tengo que tomar decisiones. Y para declarar el campeón de campeones caballos de trabajo. Me voy a inclinar por el caballo Considiro. Que es el que cubre más terreno. En cada batida. Que avanza mucho. Tremendos trancos. Lleva quieto a su jinete. Y es el caballo. Es el EP. ¡Bienvenido! Es por primera vez. Campeón de campeones Japón. Campeón de campeones caballos de trabajo. Hijo del caballo Fundamento. Con la llevo a GCL Primavera. Es el nuevo campeón de campeones Japón. Y se activa el abanico. No la tuvo. Nada fácil este caballo. Se compitió con caballos que habían ganado años anteriores. La categoría campeón de campeones japones. Finalmente este caballo criado por Giorgio Grole, la europeana. Es el que se lleva. El campeón de campeones Japón. Propietario Luis Váquez. Producido por Nazario. Que se guardó. Guardó energía. No estuvo en el premio a afición. Y estuvo concentrado al 100%. En este campeón de campeones Japón. GCLP. Bienvenido. Que fue destacado por. Por favor la señora. Por el tranco que tiene. Loli de Armijos. Que si puede presentarse para entregar el premio. Gracias. Y ahí entrando nuevamente. No sé. No, ya no tiene físico. Tantas veces que ha ganado premios don Luis Váquez. Entrando nuevamente. A recibir su primer campeonato de campeones. Y ahí nuevamente Carolina, Josefina. Y seguramente Silvia también ingresará. A acompañar a su padre GCLP. Bienvenido. Campeón de campeones. Quito. Dos mil. Veinticuatro. Aguanta, aguanta, aguanta. En esta linda postal. Ya se empiezan a agregar. Dos del team de Criaderos San Luis. Mayra entregando los premios. Al juez para que se los entregue. Al propietario de bienvenido. A don Luis Váquer. Criaderos San Luis. Se lleva el primer campeonato. Y desfilará el caballo bienvenido. Con su pecho petral. Con la bandera de Ecuador. Cristian Váquer también presente. En la cancha, hermano, de Carolina, de Josefina, de Silvia. Y ahí con la madrina. Loli Burneo de Armijos. Entregándole el premio. A Luis Váquer. Propietario de Criaderos San Luis. Ahí la nieta. Con el nono. Con el nono. Y ahora sí desfilará. GSLP, bienvenido. Bienvenido. LB Fundamento por GSLP Primavera. Campeón de campeones Japón. Esta trigésimo primera edición del concurso regional Quito 2024. Nos vemos en Piura, ¿no? Nos vemos en Piura, ¿no? Nos vemos en Piura, 27 y 28 de julio. Concurso norperuano. Loli Burneo de Armijos. Lucho con su mano derecha, con Nazario. Día fuerte. Día fuerte. Todos quieren retratar ese momento. No quieren salir de la cancha. Quieren quedarse eternamente ahí recibiendo premios, recibiendo la felicitación. Y el cariño de la gente. Campeón de campeones Japón. GSLP, bienvenido. Hijo del caballo Futamento con ahí va GSLP Primavera. Es el campeón de campeones Capón. Ahí con su esposa, recibiendo la felicitación. No quiere perderse el momento también. Por primera vez, GSLP, bienvenido. Obtiene un campeón de campeones. Y aquí en la tierra de los Báquer, en Quito, en Puembo. Trajo suerte, Carolina. Ahí miren, ¿saben? Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes del celular de Carolina. No sé, está bien el pulso. GSLP, bienvenido ahí en las imágenes de Carolina Báquer. Pasando para el aplauso. Del público que en las tribunas se queda todavía para los campeonatos. LV Fundamento por GSLP Primavera. Es el campeón de campeones, Quito 2024. Caballo inmenso, realmente es impresionante el tamaño de este caballo. Y a pesar de eso se mueve bien, a pesar de eso lleva cómodamente su chalán. Da unos trancos realmente largos, como el juez lo mencionó. Y es merecidamente campeón de campeones en esta edición número 31. Y la llevo a SMB Ágape. Un fuerte aplauso para estas tres llevas. Y se viene el fallo. Tengo que tomar decisiones, tenemos la campeona de año. Y dos campeonas de años anteriores. Esta oportunidad para campeona de campeonas me voy a inclinar por la iguala. Y la castaña, SMB Ágape. Con muy buen recorrido, fina, distribuida. Se lleva. Con buena mecánica. El campeón de campeones entra, ve Andaluz. El padre de este ejemplar. Campeona de campeonas, hembra. Quito 2024. Con trece años de esta yegua, finalmente es nuevamente campeona de campeonas. Hembra dos mil veinticuatro. Pero, felicitaciones. Ahí recibiendo la felicitación. Por favor, necesitamos la presencia de Silvia Báquer. Del juez Enrique Rizopatrón Basso. Y por favor, el juez oficial del concurso de esta trigésimo. El juez Báquer se acerque a entregar el premio. Primera edición del concurso regional Ciudad de Quito. Por favor, el ingeniero Hernán Rosalía. Dos mil veinticuatro. Si podría acercarse a entregar el premio donado por él. Ahí recibirá el premio. Silvita Báquer. El premio donado por la Asociación Nacional. Por su ejemplar. SMB Ágape. El que el señor Roger Amores. Recibiendo ahí la felicitación. Enrique Rizopatrón Basso. Nacional. Juez oficial del concurso. Que le otorgó a la yegua SMB Ágape un nuevo campeonato. El señor Luis Báquer. Para que entregue el premio a su hija. Y el señor Rosalía que me entregue el premio a mí, por favor. Roger, por favor. Ven a entregar el premio a mí, por favor. Estás dejando una pata. El señor Rosalía que me entregue el premio a mí, por favor. Gracias. 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 Vamos a ver si el caballo LV Circón puede sacarle la racha a los Báquer y llevarse el campeón de campeones macho en la siguiente categoría. Filará la hija del caballo Andaluz SMB Ágape nuevamente campeona de campeonas. Quito 2024 El juez destacó su feminidad En el sustento Y se lleva Por segunda vez El campeón de campeones hembra Felicitaciones también a Toño León Por haber conducido estupendamente Nuevamente Campeona de campeonas hembra 2024 Y suena la sirena Porque ya los potros Y al caballo LV Circon Está listo y preparado para entrar a la pista Vamos a mostrarle los caballos inscritos Al caballo LV Circon Y se viene el fallo Tenemos el campeón del año Tres campeones de años anteriores Realmente me he encontrado con un ejemplar Que considero realmente bueno Con lindo desliz de posterior Linda reunión Con una mecánica impecable Y es el caballo Balazán LV Circon Es nuevamente campeón de campeones Nacho LV Certero Por acusirse Ante la alegría De Ricardo Umpierrez Que se quedó hasta el final Que se tuvo que quedar hasta el final Ricardo Umpierrez Y se lleva el campeón de campeones Macho Quito 2024 Y ahí siendo saludado Su esposa Con su hija Con sus amigos Ahí recibiendo El secreto de Javier Neder Atención Eduardo Jacome Es nuevamente Campeón de campeones Macho Quito Y por tercer año Se laurea Habemos laureado No nos habían avisado Que podíamos tener un laureado Y es por tercer año Campeón de campeones Macho Aquí en este mismo lugar En esta misma cancha Es tricampeón LV Circon Y ahí se acerca El propietario Con la jefa Y sus hijas Y el criador Del LV Circon El LV Certero Por Eacusirse Arturo El señor Luis Vázquez Por favor Si podría acercarse Como un representante De él A entregar el premio Donado por él El ingeniero Hernán Luzanía Lo propio Y el secor El señor consejero De la embajada Del pueblo También por favor Ya le podrán También su pecho petral El premio donado Ahí lo vemos Con la pecho petral Con los colores Del ecuador Falta el Falta el Pecho petral De tricampeón LV Circon LV Certero Por Eacusirse Un caballo grande Importante Huesudo Con osamenta Realmente Un gran caballo Que culmina Su participación En estas canchas Es por tercer año Campeón de campeones Macho Ya ha ganado En nacional Este caballo Ha ganado En varios concursos Este ejemplar LV Circon Quiero Mencionar Que este caballo Ha ganado Tres veces Ya es El campeonato Por lo tanto Es Tricampeón El Tricampeón En este concurso LV Circon Para bien Su caballo Le ofrecito A su dueño Le entrega A su dueño A Ricardo Umpierrez El tricampeonato Macho Y ahí posando Para la foto Mientras Tomamos las fotos De Yo quisiera Que por la Tribuna Desfile Un caballo Que ha competido El campeón De campeones Con caballos Mucho más Más jóvenes Es El caballo EJM Mojito De diecinueve años Por favor Eduardo Si nos podrías Eduardo Jaco M Al frente Nuestro Pasa El campeón De campeones Machos Un fuerte Abrazo Un aplauso El RB 跟 El 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 Hermano günstens 69 y el señor Roberto Aguirre. Arturo, Arturo. Recibiendo el premio por sus ejemplares, ya que fue el mejor criador del concurso. Mientras al fondo empiezan a desfilar las tres campeonas de campeones. LV Circon, tricampeón. SLP, bienvenido. Y la llevo a SMP, Agape, campeona de campeonas. Hembra 2024, los tres campeones de campeones haciendo su desfile triunfal. Felicitaciones para Ricardo Umpierrez, Luis Báquer y Silvia Báquer, propietarios de estos estupendos ejemplares. Campeones de campeones, Quito 2024. Un aplauso por favor. Desfile de los campeones. Dos campeonatos se quedan en Quito, uno se va para Guayaquil. Que se le pede bienvenido del Capón. LV Circon. El macho y SMP Agape. La hija del caballo andaluz, que se lleva por segunda vez. El campeón de campeones hembras. Circon se lo lleva por tercera vez. Y bienvenido por primera vez. Fue el campeón del año Capón. Y se lleva este importante premio al criadero San Luis. Los tres campeones de campeones desfilando. Para el aplauso del público que se mantiene en las tribunas. Disfrutando de este hermoso concurso. Los tres campeones de campeones LV Circon, GSLP Bienvenido y SMP Agape. Terminando hacer su vuelta triunfal. Y con estas imágenes señores nos vamos pidiendo. Satisfechos de haber cumplido estos dos días. Y haberle llevado las mejores imágenes de este lindo concurso que termina ya en este momento. Mejor criador Luis Báquer, mejor expositor Silvia Báquer, mejor reproductor J de Dandy. Así que señores, un fuerte abrazo para todos. Fue Javier Ponce. Desde Quito. Ecuador. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores de La Pero, Anticuchería de Chiara, Oregon Food. Hasta el próximo año. Pisco Sarcay de Filmmaker Perú. Y gracias a todos los televidentes que han estado pendientes de la transmisión en estos dos días. Donde hemos tenido Jujuy en Argentina y Huancayo en Perú. Gracias caballo peruarepaso. Que viva Ecuador. Que viva el Perú. Un fuerte abrazo para todos. Y nos vemos la próxima semana en Amancades. Bye bye.